Buenos días banda, ya andamos de nuevo otra vez en la playa, vamos a darle, ya andamos aquí en Glen Beach, ahorita pues la marea está alta, vamos a ver que sale y pues al parecer ahí está el pronóstico que iba a estar todo bien al chingazo para la pesca, iba a estar bueno el punto y pues a ver si salen algunas buenas mojarras, ahorita le pasamos el reporte, vamos a tirar ahorita con unos bulps y ahí trae un señorito también, vamos a ver si se prenden las mojarras ahorita en la mañana vale, ahorita le pasamos el reporte ya salió la primera mojarrita también morritas, estas las vamos a regresar porque son muy chiquitas pero con el gulp, ese gusano gulp no falla sin no La Vida Miren este vato, mira, ahí viene, mira Miren que te va a pasar de lanza No creo Ahí está ya Dale, dale, enrolla, enrolla Machín, rápido, rápido Dale, dale, viene, viene Dale, dale, dale Dale, dale Ahí está, ahí está No, ahí está No, ahí está Porque sí, sí está el pique Sí, sí lo piqué Vuelvele a poner otra vez Viene el choro, güey Porque ya se va a caer, güey El pollo Ahí está picando Tira, tira, tira Sienta yep, tira, tira No, después no No, después no Tira, tira, tira ¿Está en el barrio? ¿Está en el barrio? Ahí está ¿Vamos a tirar el barrio? no tira leí, tira leí, si no hay pedo ahí está, ponle seguro, ya? aguántale un poquito esta es la otra vez wey, ah esta, ahí viene, la otra vez wey, ahí viene, se viene bien trincado aquí wey, este está una mojarrota wey mira wey, mira, mira wey, mira wey, ay wey, mira, mira, está buena la mojarra esta, es una chopa wey esa sí está chila, no? si, moda ahí está, la tupía y y y y y y